Antes de comenzar con este video chicos, los queremos invitar a nuestro segundo canal Ya que hemos subido un video de Fortnite jugando a Skywars en el patio de juegos Es un video bastante, bastante bueno, bastante divertido Y el link va a estar aquí abajo en la descripción En este momento está apareciendo una tarjetita en su pantalla Vayan, está bastante, bastante bueno ¡Corran! ¡Corran! ¡Hola, mis amigos, hermanos Liu! El día de hoy estamos de nuevo aquí en Skywars Y en el video de hoy les vamos a enseñar un mapa partido a la mitad ¡Exactamente chicos! Vamos a ver cuál es el resultado de agarrar un mapa a las islas Y ¡pum! Darles por completo en la mitad Así que chicos, vayan reventando el botón de like para más videos random de este estilo Y bueno, vamos a descubrir cómo se vería un mapa sin su otra mitad ¡Así que vamos! ¡Woohoo! ¡Y listo! Estamos dentro de la primera partida Y vamos a caer para que vean cómo se ve normalmente Y ya después vemos cómo está partido a la mitad ¡Así es chicos! Así que bueno, esto ya comienza en tan solo 5 segundos Prepárense porque lo que van a ver sus ojos es algo completamente increíble ¡Chequen esto! Así puedes decir, el mapa está bien, el mapa está normal Pero no, tiene algo extraño ¡Vean esto! ¡Partidos a la mitad! ¡Vean, vean, 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 vean! De hecho hay hasta mapas que chorrean su agua Así es, está todo partido a la mitad Y esto en verdad nunca se había visto en Skywars Bueno, en el mapa de Trist ¡Exactamente! Está muy, muy bueno, está muy, muy cool Y pues vamos a ver cuál es el resultado Si hace que sea un poco más complicado el PvP O de plano es igual y no hay cambio alguno Tenemos musiquita, ¿eh? Ahí estamos Perfecto, ya No va a haber nada de música que nos interrumpa ¡Perfectísimo! Pues bueno, hermano Demuestra que no hay impedimento en este mapa partido a la mitad Que yo siento que puede ser complicado Porque sí te pueden sacar a volar más rápidamente Sí, eso sí Uy, no, pensé que ya tenía alguien abajo Pero no, sí No, no, no Son solamente números Ok, vámonos Ok, ahí sí ¡Ayúdenme! ¡Me voy a decir! ¡Es hacker! ¡Pero no! Pusieron bloques invisibles para que cuando caigas No te vayas al vacío Sí, porque podemos caer del cristal y ¡pum! Mira, 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 mira ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Wow! No se entera, es que no se entera ¡No se entera el compañero! ¡Ahora sí! Ahí no había bloques invisibles que te ayudarán Súper bien, súper bien Pues bueno, los jugadores Como hemos visto Se han mantenido No es como que se haya acabado súper rápido la partida Así que se ve Que no es como que haga que el mapa sea mucho más rápido No, sigue siendo igual Mírenlos, allá están Allá están los que nos saltan ¡Están volando! ¡Esos pantalones! Son hackers Los pantalones hackers En Skywars ¡Y vámonos! ¡Uy! ¿Vieron esa la del bloque? Me dice la del bloque ¡Y hay uno! Está aquí abajo Y es nuestro Pero ¿What? ¿Pero qué pasó ahí? ¡No se le podía pegar! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Pero vean, esto nos sirve para que vean Todas las islas partidas a la mitad Vean, chicos Vean esto O sea, se ve padrísimo, ¿no creen? Se ve padrísimo Es algo como que Viendo desde dentro el mapa Exactamente Así es por dentro un mapa En Skywars Pues bueno ¿Quién sabe qué habrá pasado con ese jugador? Que no le pudimos dar ni un solo golpe Y en este Bueno, en esta partida El objetivo va a ser Enseñarles el centro de este partido De este mapa partido a la mitad Exactamente Ya vimos cómo son las islas Ahora vamos a ver cómo es el centro Al cual en un mapa normal conviene ir Porque está lleno de cofres Pero miren Desde aquí se puede empezar a ver La mitad Podemos ver las TNTs Trampa Que están con el cofre Trampa Y Pues solo hay un cofre Que nos puede hacer la diferencia En la partida Exactamente, chicos Porque el de abajo prácticamente no cuenta Porque si lo abres Explota todo en mil pedazos Así que bueno Así se ve el mapa Más bien En el centro partido a la mitad Por si tenía la curiosidad A ver, voy a ver si puedo irme al centro A ver, voy a poder Voy a ver si me voy al centro Para enseñarlo más de cerca Ok, ok Sí, sí, sí Construye Juegatela Yo te aviso Juegatela 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 Nadie te ve Nadie te ve Nadie te ve Corre, Lyucra Corre, Lyucra Corre, corre Ya, ya Ya te estaba apuntando Maldito ¿Llegó? ¿Ya llegó? A ver No, no, no No, ¿verdad? No, estás lejísimos Demonios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me la juego otra vez? Me la juego de nuevo Me la juego de nuevo Juegatela 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 Cuidado, te apuntan ¿Quieres que lo distraiga? A ver, distráelo Ah, sí, sí, sí Distráelo Hazlo Hazlo Hay que aprovechar Un poquito esto ¡No! ¡No puede ser! ¡Al borde! ¡Al borde! ¡Increíble! Ahí quedó Nuestra agüita Vean nada más No se pudo entrar No pudimos Estábamos a nada De caer Muy bien Lo intentamos Casi se consigue Yo creo que en la siguiente Sí podemos ¿No? Yo creo que en la siguiente Sí podemos Así que Vamos a otra partida Porque tenemos que dominar El centro de Sky Wars Listo Objetivo dominar El centro Yo creo que es posible Hay que concentrarnos Hay que tomarlo con calma Y no hay que alocarnos Aunque bueno A veces es bueno alocarse Porque si nadie te ve Pues hay que aprovechar Hay que aprovechar El bug ¡Muy bien! Pues yo es más Yo me la voy a jugar ya A la vez Voy 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 Sí, sí, sí Voy Voy No, no, no Cuidado 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 Creo que llego Sí, sí, sí Ya salta ¡Aaah! 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 Ha llegado mi compañero Así que voy directamente A tu isla Para ir también al centro Quiero conocerlo Quiero conocerlo Corre compañero Aquí te estaré esperando ¡No! Llegó otro Mátalo 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 Perfecto No vayas al cofre de abajo Es trampa Ya lo hemos visto Ya hemos visto todas las TNTs Pero es bueno entrar, ¿no? Entrar más no abrir Entrar, exacto Vean esto O sea, está súper chiquito ¿No crees? Es chiquitísimo el centro Y solo un cofre No conviene No me conviene Así que me voy abajo ¡Muy bien! ¡Chequen esto! Y aquí está el único cofre Que puede explotar Vamos a ver si podemos poner un bloque aquí Ok, no se puede Porque es losa Increíble Muy bien A ver, vamos ¿Tienes pico? Sí, sí, sí Ahí está, ¿no? Ahí estamos Ahora sí podemos salir A ver Quita este de ahí arriba ¿Hay alguien ahí? No, no, no ¡No! ¿En serio? ¿En serio? No, pero por favor Y ha ganado Nuestro compañero Sin hacer nada ¿Y cómo quedó el centro Después de todo? Exactamente Donde estábamos Hemos muerto ¡Ah! Hasta el mapa está Bug Que somos 16 jugadores De 12 Pues esto, chicos Solamente pasa En mapas partidos Vean A la mitad Y se trolleó Y se trolleó solito ¡Oh! Lo grabé ¡Oh! Quiso hacerse listo A llegar rápido Al centro Y amigo Pero es que Es básico el trolleo Del centro Eso Hasta lo sabe Obama Exacto Y aparte Estoy de acuerdo Que te pase Si el mapa está completo No se ven las TNTs Pero está a la mitad Es que Él no vio Que estaba a la mitad Yo creo que no Ni siquiera lo notó Ni se enteró Veo toda TNTs ahí Pero dijo Hayan de ser adorno Y adiós A volar ¡Cabum! Perfecto Pues ahora sí A ganar A ganar En el mapa partido a la mitad Partido por un cerrucho Cerrucho Pasaste el cerrucho aquí Y este fue el resultado Hola amiguito ¿Cómo estás? Te llegó El lius Lius Ok El centro Ahorita creo que ya Ni tenemos que ir Porque ya está más explotado Que nada Así que Vámonos Vámonos Construyendo A las demás islas Muy bien A mí ya me llegó un team Y me mató el otro Pero bueno ¿Hay un team? Logré eliminar a uno Ah perfecto 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 Con el otro ya no pude Así que hermano Ahí está Vengame Ese es ese Sí, sí, sí Ese es un rata Que estaba haciendo team ¡Aniquílalo! Pues Me mató el team Bueno ¿Qué te mató a ti? Ay, ay, ay Salió Se salieron Con la suya Pero yo sé Que en esta partida Ahora sí Vas a ganar Ahora sí Que se agarren Que se agarren Ya dominamos el mapa Ya sabemos más o menos ¿Cómo va el asunto? Y vean Ese lo podemos tirar Pero no Ah, sí salen flechas Ok, ok Ya nos empiezan a disparar Adiós compañero Se decidió Se decidió Pero lo que no sabe Es que LiuCraft Está más que preparado Para sacar ¿Qué? Su furia ¿Qué? ¿Vieron eso? Me dio la flecha Detrás de los bloques Es que este mapa Es raro Exactamente Eso solo pasa En mapas partidos A la mitad Chicos Así que por eso Les queríamos mostrar ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que pasa? Si el mapa Está partido a la mitad ¿Vieron? No es una partida normal Desapareció ¿Por qué? Porque es un mapa raro Se lo tragó la tierra Ok Pues vamos por ese de allá ¡Eh! Aquí tenemos al gato argentino ¡Hola gato argentino! Dime boludo Dime boludo Me gusta que me digan boludo ¡Ya va! Iba lag Mi compañero Iba lag El gato boludo El gato argentino Era boludo Bueno Muy bien Pues ya quedan Quedan muchos jugadores todavía Y esta partida puede ser Algo me dice Que esta partida En el mapa partido a la mitad Puede ser la buena ¡Eh! Mira Ahí hay uno Pues vamos Es el que nos queda más cerca Y lo podemos sacar a volar ¿Eh? Porque está revisando los cofres Así que Y parece que ni siquiera Nos ha volteado a ver ¿Eh? Así que a silencio Mucho silencio Nos mantenemos quietos Y este men Pero Amiguito ¿Por qué nos pegaste a través del bloque? Porque Estaba a la mitad también Todo en este mapa Está a la mitad Por eso recibimos golpes De donde No podemos ver A ver Bajamos Hay uno en el agua En el agua chorreada Le daremos ¡Esta! ¡Esta! Ventaja de que Para él al menos la ventaja Es que su isla Tenía un chorro de agua Así se está salvando Oye y ve Vaya chorrote de agua ¿Estará haciendo del baño la isla? Le ganó Le ganó en pleno video O sea Le dio penita Yo creo que sí Yo creo que sí Se puso nerviosa La isla Y allá está el otro Así que hay que tener cuidado Ya nos fichó Ya nos fichó El de aquí al lado Le hacemos la revolvente ¡Uy! Se cayó arriba ¿No tenemos nada para tirarlo? O sea lava o algo así Críticos Es nuestra mejor arma Críticos 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 Cábulo Y este amigo Nos ha regalado Nos ha cuidado Nos cuidó desde toda la partida Desde el inicio de la partida Nuestra espada De diamante Gracias amigo Ahora es nuestra Y ya está lloviendo TNT Y luego con estas islas tan pequeñas Ya lo vi ¡Wow! Ya lo vi Al pequeño Dime que si le quitas el agua Se muere Sí Míralo Ahí está Y para que sea nuestra kill Y hay bloques invisibles aquí Adiós Sebastián Adiós Adiós Popó Tal cual Como Popó en retrete Cayendo poco a poco Miren Queda ese nada más Sí Míralo Ahí va Ahí va Se aferra a la vida ¿No? Se aferra Cuando ya sabe Que está más muerto Que nada Uno podría decir Quito la partida Y ya Pero él no Él es aguerrido Y dice Me quedo hasta el final Y ha muerto Ahora sí Ha muerto Ya solo quedamos dos Este full diamante De aquí Y nosotros Uy ¿En serio fallamos eso? Pues parece que sí Cuidado Es una Alex Las Alex siempre son peligrosas Ponemos bloques Tenemos más bloques Sí, tenemos más bloques No me digas ¿Qué estás haciendo? Cayó Está súper golpeado Pero Pero ¿Qué? Yo digo Que pegó feo Yo digo Que pegó feo ¿Qué pasó ahí? Ustedes Dejen Sus conclusiones Yo lo tacho Con hacker Pongan Si todos Están de acuerdo Hashtag Hacker Pero vamos Chicos Yo creo que Con esta Excelente partida Que nos estamos montando Vamos a terminar El video del día de hoy Que si ya saben Si les gustó Denme a gustar Suscríbete al canal Y aquí en los comentarios Pongan más videos Bueno, más cogerencias De videos que queramos Que, bueno Que quieran Que hagamos nosotros Así es chicos Los estaremos leyendo Y trayendo poco a poco Espérense mucho Y nos vemos pronto Con más videos Adiós Nos vemos Bye Wuhuu